Y poco a poco, cojo la tira y todo eso, pero no estoy desarrollando mi propio estilo. ¡Vatos huevones! ¡Viejas Fodongas! ¡Welcome back to otro video! En este video vamos a estar analizando un video que grabó el maestro Jorge Aguilera con Carlos Ulises Gómez. Vamos a ver. Hay una técnica que yo hago, se escucha que hay un desmadre, but it's the chord. O sea, es como cuando hacen arpeggios, porque cuando hacen el típico, el... Ese, pues entonces yo hago con el mismo acorde, wey, like if I have a... Por ejemplo, si tengo así, y luego hago el cambio. And like if I don't want to like go, caramba, que esas dos. No más buscas en la secuencia, una secuencia diferente, wey, en que salga... Yeah, that's what I'm trying to grasp. Pasarme en la secuencia. Este es un buen consejo del compa Carlos Ulises Gómez. Dice que en vez de tocar los acordes así simples, puedes jugar con las notas de entremedio del acorde para hacer otro sonido diferente. En otras palabras, puedes usar esas notas para agregar arpeggios o agregar otro sonido diferente a tu música. Vamos a seguir viendo. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes tocar con tres? Sí, sí, sí. Bueno, look, like, lo que voy a aprender, hay rolas donde yo hago eso, wey, y te da un chingo de, like... Oh, I think he... Entonces, en cualquier rola, wey, sí, pues, entonces, you find it, like... So, como ya, como lo que, como he cambiado en el tiempo a sacar este marido, ya digo, bueno, pues si se hace así o así, pues, Y las buscas, o sea, por ejemplo, esa no es la escala que debería ser, pero yo estoy mezclando como ese, que me gusta como suena, y, like, I don't know why, but entonces... Este es otro concepto que acabo de aprender gracias al compa Carlos Ulises Gómez. En vez de solo usar dos notas en la escala diatónica para tus escalas, para tus requintos, puedes empezar a jugar con diferentes posiciones. Por ejemplo, la posición de re, toca re, y puedes jugar para buscar las otras escalas, para darle a tus requintos un poco de más cuerpo, y además tienes más notas con que jugar para crear tus propias escalas. Como dice él, no sabe cuáles escalas son, pero juega con esas notas para darle más sonido y darle más sabor a su música. Lo que todos cuando están tocando en guitarras, siempre tienen que tocar en las bases. Lo que te hace es que te cierres. A mí, yo cuando quise aprender y conocí a músicos, todos los que tocaban, pues así, decían, hey, pues cállala, tienes que cállala porque la bala no está en la, y yo, y yo, like, pero no hay más notas en la corda, ¿por qué no puedes caer ahí? y eso es lo que hice, y en el género no se acostumbra pero solo vas un poquito fuera del género y te encuentras que todo el mundo hace es mi problema, porque toda mi vida he estado aprendiendo cosas de otras personas y poco a poco cojo el género y todo eso, pero no estoy desarrollando mi propio estilo como dice él, no cierres tu mente, no solo escuches música campirana, escucha otros estilos para poder saber qué usan ellos y adaptar ese estilo a esta música esto es lo que los nuevos requinteros están haciendo al momento, por ejemplo, fíjate a Danny Félix él agrega y adapta conceptos musicales de diferentes estilos y los adapta a su música por ejemplo, ahorita sacó mariachi tumbado, son dos diferentes estilos distintos pero los combino para hacer un nuevo sonido la neta, lo que muy me ayuda es que yo a todos les he dicho practiquen un chingo, toquen un chingo si es la neta mi Andespo, yo ya todos los días tocamos si yo no estoy en el trabajo, yo llego y él vive como 4 calles en mi casa es como 5 minutos, me voy acá y llego y estoy ensayando todo el día y de tanto tocar las rolas, las mismas de siempre, me salen cosas diferentes como hace poco, o sea que una, un partido de, por ejemplo eh, wait, te señal el, 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 el la de, la de 360 let me put this one back alright, I'm just gonna give you like, un ejemplo, por ejemplo en vez, por ejemplo, ya cuando buscas todos los hablativos, wey, todos hacen, no? hay cosas que, ah, es easy, no? pero ya si lo cambias, yo piensoove, ahí es la misma rola no? ¡Gracias! 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 En este ejemplo, el compa Carlos usó diferentes escalas. No solo se basó en primera, segunda, tercera. Y no solo se basó usando escalas mayores que las mayorías de los requinteros usan. Y no hay nada mal con eso, ¿verdad? Pero lo que él dice es que hay que experimentar. Y como en este ejemplo, ves que usa diferentes escalas. Usa escalas pentatónicas. Usa sweeping technique. Usan los acordes relativos menores. Entonces, aprende todas estas cosas. Y si aún no te sabe lo básico, tengo un curso que se llama Cómo requintear chingón. Donde te enseño todo desde el principio para poder requintear cualquier canción que escuches. Ahí cubro un chingo, compa. Compra el curso. Voy a dejar el link aquí abajo. Y vamos a seguir viendo este video. Ah, el consejo que yo digo que a mí me ayuda es si vas a improvisar. En un evento o en un trabajo, improvisa con lo que ya sabes. Cuando estás ensayando, improvisa con todo lo que sí te ocurra, güey. Equivócate, güey. Hazte cagadero lo que más quieres hacer. Y cuando ya tocas en serio, uno sabe. O sea, se siente el... No sé cómo explicarlo. Yo siento vibra cuando ya hay gente que sí me está tomando en serio. Y hay lugares donde es cura. Y es donde ya... Mi amigo Torres y todos esos. Pero ya, pues, estamos en un escenario. Ya uno procura ser educado porque al fin de cuentas es un oficio. Es lo que nos gusta, pero pues es nuestro oficio. Hay que hacerlo bien. Así yo pienso. Hacer nuestro trabajo bien. O sea, ni modo de nomás sacar un tonito y ya con eso voy a chambear todo el mundo. En dos partes. Pero el chiste es ir mejorándose. Y en mi caso yo me estanco mucho. Me enfado de hacer lo mismo. Dice que ensayes en la casa y toca lo que ya sabes en las tocadas. O sea, sabes dónde tocar qué. Porque sí he visto grupos que empiezan a experimentar mientras están tocando. Y la neta no se escucha bien. A veces se equivocan y pues así pasa. Pero sí hay tocadas donde hay un chingo de desmadre y te vale verga. Y empieza a jugar uno y empieza a jugar el otro. Y salen cosas chidas así también. Pero tienes que saber dónde puedes hacer eso, ¿no? Puedes hacer eso en un escenario grande así con artistas y todo. ¿Cuánto lo practicas? No le tomo tiempo, güey. Yo, güey, todo lo que yo hago es por gusto, güey. Nunca he practicado, güey. ¿Sí me entiendes? Nunca he practicado, güey. Yo nomás toco para gustar porque me gusta, güey. Nunca me he dicho, ah, ya son las tres de la tarde que me he enseñado, güey. He estado que... Me ha tocado que trabajo mucho y digo, ah, unos cinco días sin tocar guitarra. Lo dejo porque la veo y no la quiero ver. Y, ah, estoy... A todos nos pasa. Es como si comes mucho te va a enfadar comer lo mismo, pues. Entonces la descanso. ¿Pero qué pasa? Pasan esos días, güey. Y ya como que empiezo a pensar en adornos. Y yo como que... Y ya yo solito llego y me agarro y ahí me quedo. Esto es lo que separa a otros guitarristas con Carlos. O con los requinteros más chingones. Ellos no se están forzando en ensayar. Ellos simplemente les gusta lo que hacen y practican muchas horas. Pero al igual, si esto no te gusta, puedes forzarte a lo mejor al principio a tocar cuatro o cinco horas al día. Pero si la neta no te gusta, no es algo que puedes sostener toda tu vida. Esta es la diferencia. Te tiene que gustar a huevo. Y si no, pues busca otra cosa, compa. Y, pues, aquí voy a acabar este video. Si quieres ver el video completo, voy a dejar el link aquí abajo. También compra mi curso, compa, te va a ayudar. Como requintear chingón. Deja un like, deja un comentario. Suscríbete al canal. Y, pues, te miro muy pronto en el siguiente video. Later. Z tr Va No. Amén.